Muy buenas a todos, soy Zipo, vuelvo a estar aquí en mi canal Hay gente que ya que se piensan que me lo han robado, me lo han usurpado, pero no, aquí sigo estando Por poco tiempo, porque los días que tiene que subir el vídeo no lo sube, así que... El canal es de quien lo trabaja, de quien lo trabaja Por una vez ¿De quien lo trabaja? ¿Qué pasó la semana pasada? Cuenta, cuenta Bueno, ¿a qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a... Chile es el país más avanzado de América Latina Y... Así que, sin más tiración, ¡dentro vídeo! Hola, hola mis galácticos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y como lo vieron en el título y en la introducción, hoy vamos a hablar nuevamente de Chile ¿Pero por qué vamos a hablar de Chile? Porque Chile sigue impactando al mundo con sus pasos agigantados en progreso Sí, el mundo está atento a todo lo que sucede acá en Chile Y yo me siento feliz de haber elegido este país para vivir Y que además sea un país que va progresando tan rápidamente a nivel mundial Y hoy elegí un highlight de 5 cosas que te quiero decir en las que Chile impactó al mundo en 2021 Las cuales tú no te puedes perder y te tienes que quedar a lo largo de este vídeo para conocerlas Así que vamos, comencemos Oye Dime Antes de empezar Uno, me ha encantado la foto que tiene detrás Con su novio en frutillar Y luego la estética del vídeo Es que, o sea, la estética de la intro me parece genial, tío Sí, yo iba a decir que tiene una casa muy bonita, ¿eh? Sí Y no sé, con un montón de detalles Me gusta Quédame marujeando sobre la casa de Alirio Alirio, me tienes que hacer un house tour A lo mejor lo ha hecho, no sé No lo sé Podemos seguir después de datos totalmente innecesarios Te puedes perder a lo largo de este vídeo para conocerlas Así que vamos, comencemos Debemos reconocer que en medio de una pandemia que sigue azotando al mundo Chile y los chilenos han logrado ser reconocidos a nivel mundial Por innovar e ir a la vanguardia en sustentabilidad, tecnología, ciencia Y buscando siempre mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos Hoy les voy a dar un repaso de los hitos que marcó este país en el año 2021 Que acabamos de dejar atrás Así que vamos a comenzar por el primer punto Y el primer punto es la vacunación La vanguardia en vacunación que ha vivido este país Desde que comenzó este proceso Ha sido wow, impresionante Chile va a la cabeza de la vacunación a nivel mundial Como ya se los repetí Y no es de extrañarse Pues aquí se comenzó muy pronto con ese proceso de vacunación Y no fue algo que a mí me contaron o que leí en un titular No, yo tuve la oportunidad de vivirlo Como lo estás viendo ahora en este video Cuando me apliqué mi primera dosis Somos de los primeros en la región En tener a 16.5 millones de personas vacunadas Por lo menos con el primer esquema Esto indica que Chile es un país muy efectivo a nivel de vacunación Y que está súper preparado para afrontar este tipo de pandemias Y es por lo que Chile ha sido catalogado Como uno de los mejores países para vivir en pandemia Por el desempeño que han tenido todos los chilenos Que han contribuido a que esto sea posible No solo con las primeras dos dosis aplicadas Sino también con la dosis de refuerzo Porque ya vamos todos con la tercera dosis Y ahora está comenzando el proceso para una cuarta dosis Lo que es considerado por medios como... Dime Es que claro, o sea, me parece muy fuerte Porque creo que, como siempre he dicho Hay muchísimas cosas que debemos copiar de Chile Pero muchísimas Y el tema de la vacunación me parece algo sorprendente Es decir, aquí en España, por ejemplo Sí que se ve muchísima gente en contra de la vacunación O que no está vacunada el 90% de la población O sea, a ver Que no está vacunado el 10% de la población Y el 90% sí, ¿no? O sea, creo que tienen... Creo que ahí pone que el 92% de la población Está inmunizada O sea, creo que tiene que... O sea, tiene que haber una conciencia social Súper grande en cuanto al COVID Cosa que en España no hay A ver, en España Es verdad que hay más gente que está ahora con el tema de las mascarillas Y de tal Está en contra, de hecho Tengo conocidos que dejan de ir a X sitios Porque te obligan a ponerte la mascarilla Y es como la mascarilla no sé qué Es como un yugo Hay mucho conspiranoico contra... Contra... Todos estos temas Es verdad que en España yo creo que gran parte de la culpa la tiene la política De por llevarle la contraria al gobierno Desde un principio había gente que estaba en contra de todo esto Claro, a ver, es verdad que en España nos movemos mucho por quién dicta las órdenes Vale, o sea, depende con el partido que tú tengas más conexión o estés más a favor Es verdad pues que si uno dicta una cosa y tú estás en contra de ese partido Pues evidentemente te va a parecer mal todas las medidas que tomen Pero creo que hay veces que tema salud, tema educación o ciertos temas o ámbitos Creo que debemos dejar a un lado la política y pensar en lo que hace bien o hace mal a la sociedad Entonces creo que Chile es un gran ejemplo de eso Independientemente del partido que esté gobernando Si hay unas medidas sanitarias Todo el mundo o la gran mayoría de la población Acepta esas medidas sanitarias porque saben que es un bien para la sociedad O sea, creo que hay que tener muchísima conciencia social Y ya no social, sino mucha conciencia a nivel personal Para no querer exponer al mundo O exponer a tu círculo más cercano del COVID Que desgraciadamente se ha llevado a mucha gente por delante Entonces me parece muy guay Y creo que ya han empezado con la cuarta vacuna Sí, aquí todavía vamos por la tercera Claro, aquí la tercera aún no se ha puesto O sea, aquí en España se está empezando a poner ya la tercera vacuna Sobre todo pues eso, sanitarios tal O personas de riesgo Incluso personas mayores Pero no ha llegado aún a toda la población O sea, la mayoría estamos vacunados con la segunda vacuna Aún Sí, mi madre por ejemplo ya sí que tiene la tercera Creo que si llamas y la solicitas Te la ponen Porque mi madre llamó a ella Y se vacunó porque llamó No sé cómo estará el tema O sea Yo trabajando, bueno Haciendo prácticas en atención temprana De momento las vacunas aún no han llegado O sea, la tercera aún no ha llegado Pero bueno Vamos a seguir porque Ha empezado muy bien el vídeo, la verdad Y tengo mucha curiosidad O sea, así que de momento Un 10 Sigamos Bloomberg Como uno de los mejores países Para afrontar nuevas variantes Como es la que estamos conociendo ahora El Omicron Por otro lado La gigantesca Sinovac Anunció que a partir de este año Comenzará su planta de producción De vacunas para Latinoamérica Acá en Chile Lo que deja a este país En materia de vacunación Muy bien posicionado Y eso es algo que tenemos que aplaudir todos No solo al país Sino a todas las personas Que hemos acudido Responsablemente A vacunarnos Para comenzar a dejar Este bicho cada vez más atrás Y esperamos que esto Siga así Y que sigamos repuntando En materia de vacunación Y que muy pronto Este bicho ya abandone Nuestras vidas El segundo Perdonadlo Pero tengo que decirlo Madre mía el bicho Es que es verdad Que aquí también se utiliza El término de el bicho Sí Sí Eso sobre todo en Andalucía Pero sí Hombre Yo tengo que decir No Bueno a ver Sin más No sé Pero Yo tengo que decir Que es verdad Que aquí hay Muchísima paranoia En cuanto a Pues eso Vacunación Tal cual Que siempre te dicen Ah es que Estás vacunada Y lo has cogido Vamos a ver Que te pongas una vacuna No te exime del virus O sea Quiero No te hace inmune No te hace inmune Exactamente Te hace más Menos vulnerable Y luego te hace Más resistente al virus En cuanto a lo que son síntomas Y tal Pero nada te Nada te impide Cogerlo Exactamente Y que al final Coño Si todo el mundo Está vacunado También es más complicado O sea Yo lo he dicho Alguno de vosotros Lo sabía O sea Mi madre En navidades Tuvo COVID Y yo Gracias a Dios Estando a su lado No lo cogí En ningún momento Entonces Creo que Es muy importante La vacunación Y a eso No a ti mismo Sino también Para los demás Así que También otro A ver si aprendemos un poco También otro apunte Que me gustaría hacer Con el tema De las mascarillas Es que muchas veces Aquí Para que veáis un poco Al nivel que se llegue aquí A alguna gente Y es Tomar información Según le interesa Y omitir partes Que no le interesan Por ejemplo Los Los científicos Dicen que las mascarillas No ayudan a proteger Claro No ayudan a proteger Si uno de los dos No lleva Si uno tiene un virus Y no lleva mascarilla Y el otro sí La mascarilla La normal La que todo el mundo usa La buena La FFP2 O como se llame Esa sí Pero estas Estas sí Obviamente No te va a proteger Pero si los dos Llevan de estas Si hay más probabilidades De que ninguno De los dos Lo pille Totalmente Pero claro Ellos se quedan con el No protege Claro Pero no dice que es Para no llevar la mascarilla Total Si no protege No protege Porque no llevan mascarilla Y luego también te digo A mi me hace muchísima gracia La doble moral de la gente De No es que yo no me voy a vacunar Porque a saber Porque el covid no existe Porque tal O sea Hay mucha gente así Pero luego bien que Cuando cierran los bares Cuando te piden el certificado covid Entonces todo el mundo se vacuna Y para salir de viaje Todo el mundo se vacuna Entonces es como A ver Si tu supuestamente tienes Tu verdad La verdad universal No te vacunes Te impiden entrar a un sitio No entras Pero creo que hay muchas veces Que valen más tus principios De decir Yo no estoy a favor de esto Y no voy a hacerlo Independientemente De las consecuencias que tenga Como ha hecho Jokowi Ah no Ah no Yo Ah no me voy a vacunar Pero luego te impiden entrar A una discoteca Y hostia Si si Vamos a vacunarnos Hay que ser consecuente Con lo que se dice Yo Solo quiero añadir Que España es el país Que dijo que Chile no existe O sea Un grupo de españoles Un español Fue el que dijo que Chile no existe El del El del de esto Fue un español Si Si Un segundo punto que decidí tratar En este video Es las energías limpias O el año de las energías Renovables para Chile La verdad es que es un honor para mi Decir que en Chile Está construida La primera planta termosolar De toda América Latina ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es un avance a pasos A gigantesca ¿Dónde está? Es que ahí ya lo he puesto Joder Vale Pero da igual ¿Dónde está? Cerro Dominador Ya no Ya pero ¿Dónde está? En el desierto de Atacama Vale 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 Que vimos además El video de Klaus 7 Si Que lo dejaremos Por la cajita de info Por si queréis ver La planta inició sus operaciones El 9 de junio del 2021 Posee 10,600 espejos Repartidos en una explanada De 3 kilómetros de largo Con 1,400 hectáreas En pleno desierto de Atacama El desierto de Atacama Es una de las zonas Con mayor radiación A nivel mundial Lo que lo hace el lugar Idóneo Para que esta planta Este ubicada Ya que no tiene Nada En kilómetros a la redonda Y es por ello Que ningún tipo de vida Va a estar afectada Y más bien Nos vamos a beneficiar Con toda esta radiación Y con toda esta energía Que van a tomar Estos paneles solares Este proyecto Será capaz De abastecer A 380,000 Hogares chilenos Los cuales Se beneficiarán De pura energía Limpia Yo pienso que esto Pone a Chile A la cabeza Wow De mucho Porque la verdad Que este proyecto Es muy, muy, muy Futurista Y vanguardista Además de contar Con esta planta Termosolar También Si lo vieron anteriormente En mi canal Están los buses Eléctricos Que están circulando En el país Y no solo hay buses También hay taxis Y también hay autos De hecho Se planea Que para el 2035 Todos los vehículos Que se comercialicen En Chile Sean eléctricos Y esto es una ayuda Para neutralizar La emisión de carbono A nivel mundial Que la verdad No me imagino Cuán bien Le va a ser al país Bueno y de la mano Con el punto 2 Le sigue el punto 3 Yo creo En el punto 2 Ya lo habíamos comentado Antes Nosotros hemos reaccionado Al vídeo de Alirio Sí Al del autobús Y también Al del cerro dominador O sea Es un punto Que conocemos muy bien Y solo quería añadir Que yo creo que Esto puede ser Una obra magna De la ingeniería Y yo creo que En un futuro Puede ser Que se intente Replicar En otros En otras partes Del mundo Y yo creo que O sea Lo vi en el vídeo Me quedé flipado La verdad Yo creo que Es muy ingenioso Y lo veo muy bien Porque además Lo que ha dicho El sitio con más radiación Del planeta Por lo tanto Que mejor que aprovechar Esa radiación Como algo positivo En vez de desaprovecharlo Es como No sé Como Explotar un recurso Más que tienes Y que además No daña nada Sí Y que al final O sea Nosotros nos enteramos De todo esto Por los vídeos De YouTube A los que reaccionamos O sea Y oye Me parece una pena Que no se hable más De estas cosas ¿No? O sea Que al final Puedes mejorar Ya no tu país solamente ¿No? Sino también Pues eso El resto del planeta Haciendo este tipo De innovaciones De uso diario Porque al final Es eso Yo la verdad Me da Me da muchísima pena Como que no se le dé Más voz a esto Yo la verdad Que estoy muy contento Por el hecho De que El futuro sea O tenga tendencia A ir a Energía renovable La verdad Que lo veo Bastante positivo Y un cambio Con respecto A la última década Pasada Que era lo contrario Era un montón De fábrica Un montón De polución Y sí que es verdad Que hay una mejora Grande Todavía nos queda Mucho por avanzar En el mundo En general Pero bueno Gusta ver Iniciativas así Gusta ver Proyectos tan grandes Que Sí Y que luego Al final Es verdad Que Que nuestra generación No la nuestra Y las más jóvenes Sí que tienen Cierto interés O especial interés En cuanto a A proteger El medio ambiente ¿No? Entonces creo que Que se van a hacer Progresos muy grandes Gracias a eso ¿No? O sea Al interés Y Y a las nuevas necesidades Que tiene Que tiene la gente joven Entonces creo que Es un punto muy positivo Y me alegra muchísimo Además Que Que sea chiller Que haya empezado Todo esto A nivel tan grande ¿No? Y con un objetivo Tan claro Y Y no sé O sea La verdad Es que Es que me gusta mucho Creo que Como digo siempre Deberíamos aprender Mucho de ello Chile es pionero En la lucha Contra el Cambio climático Ese es otro punto Del que tenemos Que hablar acá Que Chile En una conferencia De la COP26 En el Reino Unido Se entregó a la ONU La estrategia climática A largo plazo Con la que planea Atacar al cambio climático El país Que permiten a Chile Contar con metas Sectoriales Concretas Para que Oiganlo bien En 2050 Chile ya sea Completamente Neutro En emisión De carbono Y totalmente Resiliente Con el clima Tal como lo pide La ciencia Para afrontar Los efectos Del actual Cambio climático Que estamos viviendo Que esta es otra cosa Por la que tenemos Que aplaudir A Chile Por ponerse A la vanguardia Y crear este plan Que busca Salvarlos A todos Del cambio climático O por lo menos Aportar un gran Grano de arena Y además De ser reconocido Y pionero A nivel mundial Por ya tener Ese plan Bien estructurado Y aprovecho también Esta instancia Para invitarte A Y hay una cosa Que sí que tengo que decir Que puede ser Puede ser que yo Desde este momento Me gane A muchos enemigos ¿Vale? Esperemos que no Pero Me sorprende mucho Que O sea Con Pues eso Con las ganas De ese desarrollo Sostenible De ese No sé Ganas de no Hacerle daño Al planeta Y Que ojo O sea No quiero hacer Comparaciones aquí Porque no Pero Me sorprende Que luego Por ejemplo En Chile Exista Un vertedero gigante De ropa Solamente Ah no lo sabía Sí O sea Pero es gigante Entonces Creo Que Estamos muy Sensibilizados ¿No? Pues eso Con utilizar Energías renovables Con reciclar Con tal Pero creo que aún No hemos llegado A ese punto De decir Ostras Es que Las grandes cadenas De ropa Y aquí habla Una consumidora nata ¿Vale? O sea No nos preocupamos Realmente Por la contaminación Que se hace A través de Grandes cadenas De ropa O No lo sé O sea Creo que No hemos llegado A A esa A esa idea aún Tío Y la verdad es que Te lo digo en serio O sea Me sorprende Me sorprende mucho ¿Tú qué piensas? Pero al fin y al cabo Todo lo que se produce En la humanidad Crea Sí Residuos Pero al fin y al cabo Pero al final es La ropa O sea Al final Es consumir Por consumir Por ¿Entiendes? O sea Por tu instinto Consumidor Ya Entonces Me sorprende Es lo que te digo O sea Me sorprende mucho Que es como que se ve Las compras de segunda mano Ahora menos ¿No? Pero siempre se ha visto Como Las La ropa de segunda mano Como Ah que asco Como tal Y creo que contribuye mucho A mejorar el medio ambiente Y a cuidar el medio ambiente ¿No? Y creo que se debería promover Mucho más eso Que utilizar ropa De corta duración De Usar y tirar Y sí Lo digo yo Y esto es una Autoreflexión personal Y una autocrítica Porque al final Yo también consumo Muchísima ropa Sí, sí Eso te iba a decir yo Claro No, o sea Yo soy consumidora nata Yo es que Voy a contar una pequeña anécdota Yo le dije Porque estaba mirando Una página Llamada Vinted De ropa de segunda mano Y dije Ah tal Voy a mirar una cosa Y le ponen Pero si ahora estás trabajando Cabrón Cóprate la nueva No No, no No me refiero No No fue así Cuéntalo bien No fue así Unos zapatos Fue que él me dijo Que estaba mirando unos zapatos Yo Yo Que he sido Deportista Durante nueve años En atletismo ¿Vale? Le dije que los zapatos No los mirase ahí Y que se comprase unos nuevos Por la pisada O sea Cada persona Pisa de manera diferente Y tú necesitas Unas zapatillas Que se ajusten A lo que tú estás haciendo ¿Entiendes? Y moldear A tu pie No que esté moldeada Al pie de otra persona No es lo mismo O sea Tú lo quieres Para algo específico Y algo A lo que le vas a dar Muchísimo uso Ya Pero al final Cabo es algo Que se puede solucionar Fácilmente Con una plantilla No No se puede solucionar Fácilmente Con una plantilla Aquí ya va Eso Creo que Se pueden comprar cosas Evidentemente Que tú necesitas Y que le vayas a dar Muchísimo uso Pero yo hablo más Del fast food No O sea Del fast food Sí Ole mi coño Ole mi coño He querido ir de moderna Y oye Bueno En fin De la ropa rápida ¿No? Que Que coño Que al final Es simplemente Comprar Para tirar después ¿No? O sea Que realmente No le vas a dar Tanto uso Tienes muchísima ropa Que no te hace falta Entonces Bueno Pues eso Era una reflexión Simplemente Y ya está Yo es que Como no soy De tener mucha ropa La verdad En ese aspecto Sí que me considero Libre de pecado Porque además Mi ropa Me dura muchos años Nuestro punto Número 4 El punto Número 4 Lo vamos a denominar Emprendedores Y es que Chile Ha sido El segundo país A nivel mundial Donde Hay más Emprendimientos O más personas Emprendedoras Y eso Es algo Que se nota En las calles Y hay algo Que tenemos Que reconocer Justamente En este punto Y es que Dos startups Chilenas O dos aplicaciones O dos empresas Que se crearon Aquí en Chile Están ahora Con la categoría De unicornio Pero ¿Qué quiere decir Esta categoría unicornio? Sí por favor Las chilenas Lograron Una valorización De más de Mil millones De dólares Y eso Es una cifra Que se dice fácil Pero no creo Que sea muy fácil De alcanzar Y estas dos empresas Fueron Corner Shop Que muchos Debemos conocerla Ya que es una empresa Que hace Deliveries De supermercados Y de muchas más cosas Que nos facilita muchísimo La vida Y la otra Es la empresa Notco Que está creando Productos veganos Saludables Para Chile Y con esto También se destaca Que Chile Es el país Más seguro En la actualidad Para invertir En Latinoamérica Por lo cual Muchos países Tienen sus ojos En Chile Para seguir invirtiendo Y seguir Inyectando capital Que desarrolle Más este país Esto de acuerdo A The Economy Intelligence Unit Estos fueron Artículos E información Que es más fluido Ojalá yo Reconocida A nivel mundial Y la cual Pueden verificar En el link Que les voy a dejar Aquí abajo Si es que tienen Alguna duda Y si es que creen Que yo estoy hablando Solo cosas por hablarlas Pues no Así como yo Ustedes también Tienen que sorprenderse Y aplaudir Todo lo que este país O las personas De este país Estamos logrando Y el último punto A destacar En este video Quiero decir Que aquí lanzo Un mensaje Que me ha gustado Y es No te creas Lo que estoy diciendo Porque lo estoy diciendo En un video Y investigalo Eso está bien Estos son Como muchas Las veces Que yo le he dicho A Zipo Tío Es que me enfada La gente Que no investiga Las cosas Y hablar por hablar Porque claro Hablar es gratis Como yo ahora mismo Hablo gratis Chicos Y eso Ella os regala Os regala Yo regalo información Ella regala Sus charlas Sí Así que Pues nada Pues eso sí Informaros Nos creáis Todo lo que veis Creo que Es algo muy guay Creo que tienes Que informarte Porque te apetece Saber cosas Y no porque Que te las digan En No sé Creo que Hay que hacer Una autocrítica O ser bastante crítico Con muchas cosas Y la forma de hacerlo No es que me digas No no Es que esto No es así O sea A ver A mí Sinceramente No me importan Las informaciones De bar Lo he dicho Muchas veces Me dan Me dan angustia Entonces Jolín O sea Cuando vayáis A rebatir algo Cuando digáis Oye Hablar con propiedad Informados Y Y con una Información Contrastada ¿No? Simplemente Hablar por hablar Y que No sé La información La haya avalado Tu santísima Pi Y con Respecto a lo De las empresas Yo es algo Que Sinceramente No sabía O sea Flipo Lo del Cornershop Yo creo que Sería Cuando vimos El vídeo Del supermercado A lo mejor Sería esa empresa Si vimos Repartidores De eso Que es con lo que Más me ha quedado Y luego Lo de Los productos Veganos La verdad Es que No estoy Para nada Puesto al día No sabía Pues Imagino Que si Ha vendido Tantos Que Chile es un país Que tendrá Que consumirá Muchos productos Veganos Porque mil millones Yo es que Si Al final Creo que Que a ver La La comida Vegana Es un gran paso Para todo Ojalá yo pudiese hacerlo Porque la verdad Es que A mi me encanta La carne Y no puedo Yo tampoco Que digo No puedo evitarlo Es verdad que Pues coño Que si que me afecta Pues ese Sufrimiento animal O sea Las granjas Sin A ver Que digo Pues claro Que si Y creo que Que al final Lo vegano Va a ganar El otro día Yo probé Los nuggets Pero nuggets De eura Que están hechos Pues eso Sin carne animal Están buenísimos No sé La verdad es que Me sorprendí Creo que comiendo eso Podría dejar la carne Perfectamente Pero una de las cosas Negativas Que yo le veo Es que es muy caro O sea La comida vegana Es carísima Y yo creo que Es por eso Porque al final No hay tanta demanda De esa comida Entonces No sé O sea Creo que Creo que es un gran paso Un paso gigante Y que ojalá Se llevase más a cabo Y hubiese muchísima Más variedad Yo lo último Que quería añadir Era que A partir de ahora El día que me pregunten Qué animal mitológico Quiero ser Diré Un unicornio Que filipollas Veo con cosas Que impactaron Al mundo De Chile En este Pasado año 2021 Y que yo elegí Para contarles Es el tema De el 5G O telecomunicaciones Porque Chile Otra vez Es pionero En Latinoamérica Ya que es El primer país De la región Que ya Están activas Las redes 5G Para celulares Ya todas esas antenas Están con vidas Y las compañías Telefónicas Del país Ya comenzaron A ofrecer Sus ofertas Para que las personas Puedan ir Cambiando O actualizándote A esta 5G Pero ¿Cuál es el beneficio De esta red 5G? Porque muchas veces Vemos que nuestro teléfono Dice 3G 4G 5G Pues bueno Este es un sistema De internet De alta velocidad Y calidad El cual va a permitir Incluso Hacer intervenciones Médicas A distancia ¿Cómo? Pues si Hay pueblos En los que no llegan Las redes convencionales Entonces una persona Con su celular Va a poder hacer Una videoconferencia Con un médico O con un especialista Y va a recibir Las indicaciones En tiempo real Como si la persona Estuviera ahí Para poder hacer El procedimiento Si es que no puede Transladarse Hasta una institución Donde puedan Hacérselo La promesa De esta red Es que va a ser 100% estable Y que va a llevar Las telecomunicaciones En el país A otro nivel Y esto pone A Chile otra vez Como pionero A nivel regional Siendo ya La red 5G A nivel nacional Más grande De América Latina Y algo que quería Mencionar En este punto De las telecomunicaciones Es que se está Creando un cable Subterráneo Desde Chile Hasta Asia Y Oceanía Va a ir un cable Directo Desde Valparaíso Hasta Australia Que este cable Va a proveer Al país De una conexión O de una libertad De datos Impresionante Esto es algo Que se comenzó A gestar Desde el 2020 Pero ya en el 2021 Comenzó a hacerse Más sólidos Ya que Chile Comenzó a buscar Socios Para ir creciendo Y para que esto Fuera más viable Y encontró ya Que Argentina Se sumó al proyecto Y Brasil también Así que la inversión Es enorme Y va a beneficiar Muchísimo Al país En materia De telecomunicaciones Y de datos El proyecto Se llama El cable Humboldt Y va a tener Aproximadamente 13.000 kilómetros De fibra óptica Debajo Del océano Pacífico Imagínense esto Una locura ¿No? Como aumenta La tecnología Y como hay Esta unión Entre países Que nos beneficia Cada vez más Esto empezará A concluirse En el 2023 Y se espera Que esté finalizado Para el 2024 Y la subterrá Que para el año 2025 Ya esté Completamente Operativo Así que yo creo Que es el momento Para dejar Otro like A la velocidad De la luz Porque No más vas a tardar En el like Que lo que el like Va a llegar Me parece Fantástico Que en Chile Estén tan avanzados En esto Y en España Hay pueblos En los que no En los que no Se puede llevar Por tener No sé Qué decir Antes Esto Chicos La verdad Te lo juro Tío Porque Me da rabia Tú aquí Te vas A un pueblecito Pequeño Y da gracias Si consigues Cobertura Tío Pero eso también Es porque Muchas veces Los habitantes Del pueblo Pasan del tema No 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 Es porque No se hace No es que No sea porque No 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 Ojalá sea por eso Pero que va No lo entiendo Bueno En fin Yo aquí Dejo hablar a Cibo Porque yo la verdad Es que de tecnología Soy como una pequeña Yaya Que no entiende nada No sé Creo que Tengo como 80 años Hombre El internet Satelital De la empresa De Elon Musk Va a llegar A España este año Por la Creo que eran 100 euros Al menos Y luego Era súper caro Pero eso El sueño de Elon Musk Es que tú puedas estar En cualquier parte del mundo Y tengas internet Pero eso que Al fin y al cabo Si tú eres de un pueblo pequeño Y quieres tener Tienes que pagar Tienes que pagarte tú El que llegue a la red Y no es barato Y con respecto Al tema Que nos quema ¿Qué? Al tema que me quema Una expresión Una expresión Eh 13.000 kilómetros De cable Por debajo del océano Quiero decir Es que O sea Es que me parece flipante O sea Yo te lo juro No lo entiendo Me gustaría saber Cómo lo van a hacer O sea Bueno yo ya O sea Cómo lo vayan a hacer Sinceramente Imagino que irá Por debajo de tierra Pero es que Cómo van a hacer Atravesar uno O sea En muchos sitios Que no se sabe Ni cuánto mide ¿No? Yo que Para esto soy muy paleta A no ser que lo dejen flotando Que lo dejen Sumergido Pero flotando Pero no puede No puede ser así Bueno en fin No sé la verdad Pero tengo curiosidad Por saber Cómo va a ser Yo no No entender Yo no entender español Y con respecto al 5G Sí que es verdad Que hay una mejora sustantiva Con respecto al 4G Y que ojalá Disponer de 5G En España hay Pero en mi casa no Mira Yo es que Yo lo he dicho O sea Soy muy paleta Para estas cosas Yo no lo entiendo ¿Vale? O sea No sé qué diferencias hay Yo no veo Es más rápido No veo diferencias Yo no lo veo O sea No lo veo Entonces Yo que sirva para Pues eso no Para temas médicos Me parece genial Es lo único que puedo decir Yo de este apartado No puedo comentar nada chicos Porque soy una ignorante De la vida Y como he dicho No me gustan las conversaciones De bar Para que te hagas una idea Con el 5G Puedes jugar a videojuegos En streaming ¿Qué significa eso? Bueno Con 5G Tú podrías tener Una videollamada normal Sin que se te parase 800 veces Con 5G También Con 5G Yo podría estar jugando Un juego Sin tener Una consola La consola estará En un servidor Y tú juegas A través de internet Como ves Netflix Oh Básicamente Estoy jugando al Mario Que no Es broma Espérate Déjame que lo apunte ¿Cómo era? En mi máquina De escribir Invisible Chile Chegamos Con toda esta tecnología Y vanguardia Que nos está trayendo El futuro Y que nos está trayendo Los acuerdos Que tiene Chile Con otros países Y bueno Estas fueron Las 5 cosas Que yo les traje Para destacar Con las que Chile Está sorprendiendo E impactando Al mundo Pero Quiero hacer Un extra Y es que Chile ganó Por sexto año Consecutivo La placa De mejor destino De turismo De aventura A nivel mundial Y eso es algo Que no me han tenido Que contar Porque ya hemos ido Viajando A varias regiones De Chile Y nos hemos dado cuenta Hostia que guay Tirarte por una catarata Que tiene este país Para ofrecer Y es algo Que a título personal Me encanta Porque ya saben Que tengo este proyecto De conocer todo Chile De Arica Hasta Punta Arena Y es algo Para lo que quiero Que tú me acompañes Pero ¿Cómo me vas a acompañar? Suscribiéndote Por aquí abajo A este canal Y activando La campanita De notificaciones Para que seas notificado Cada vez Que subamos Un video nuevo También puedes Dime Yo O sea Es que Cuando Turismo De aventura Y eso Ay Los toboganes De cochamó Eso para mí Es una gran aventura Y maldito Oh Bajar por la catarata Que guay No gracias No a ver A ver que guay En plan Hostia que guay Yo no haría eso En la vida Valoro mi vida Que no sé nadar O sea No yo Pero yo valoro mi vida Yo es que yo me quedo Ahí en el sitio Yo no sé nadar Pero Yo me acuerdo Que vimos Fue el capítulo De Alan por el mundo Sí En el que iba Rafting Haciendo rafting Sí Que se cayó Y una señora Lo agarró Y lo tiró para abajo Fue eso ¿no? Sí Casi muere Era en el de Santiago Es algo guay hacer eso Pero ¿Qué? ¿Qué? Era en el de Santiago Ah Bueno No sé Pero la verdad es que Me parece Me parece genial Y siempre lo he dicho ¿No? Me gustan Esos sitios tan naturales Donde se pueden hacer 800.000 actividades Yo que sé Disfrutar el aire libre Me gusta Me gusta Y bueno Gente La verdad es que Hoy estoy preocupado ¿Por qué? Es que yo Gema No has hablado nada En todo el vídeo No has hablado nada ¿Eh? Pero nada O sea ¿Qué te pasa hoy? Cuéntame Hoy ha sido un Reacciones con Gema Yo creo que hoy Es que está un poquillo Refriado o algo Estaba pachuchilla Por eso no he hablado tanto Sí, exactamente ¿Sabéis que hay cosas Que me calientan un poco? Entonces, claro Pues Hablo más de la cuenta Pero no importa No, la verdad Que buen vídeo de alirio Me ha gustado Vídeo de alirio Vaya Me gusta El vídeo de alirio Ninguna rima En fin Que No, me pareció bastante interesante Así como modo de resumen Del año 2021 De lo que ha supuesto Para Chile Como nació De los avances Sí A ver Al final Alirio siempre está Muy bien documentado De todo Es verdad Pues eso Que al final Siempre se puede equivocar En algo Como persona que es Pero Pero creo que Que una de sus mayores virtudes En cuanto a grabar los vídeos Es La información que tiene El cómo la transmite Y que nos hace conocer Realmente las cosas Y luego en cuanto al vídeo Pues eso O sea Creo que Como he dicho así Pues un gran resumen Del año De todo lo que he conseguido Y que tiene que ser O sea Que tendría que darse a conocer Al mundo Todos los avances que hay Y ya no solamente Chile como país Sino Chile como potencia Social Muy grande Yo Quiero añadir Una cosilla más Que esta vez Sí que lo había comentado Alguna vez Ante con Gema Que muchas veces Hago anuncios En los vídeos Y Gema dice Tú no me habías dicho nada Esta vez Al menos ya le he comentado Algo alguna vez Y que vídeos como este Donde lo que ha hecho Aliria Ha sido Buscar información Documentarse y tal Me animan a mí A intentar hacer Algún vídeo En el que nosotros Seamos lo que Pues Un tema en concreto Busquemos nosotros La información Intentemos Hacer un vídeo informativo No sé que os parecerá Lo podéis dejar en los comentarios Que os parecería Pero yo creo que O sea Llevo un tiempo Pensándolo Y Gema lo sabe Que llevo un tiempo Sí, sí Eso es verdad En el que Como a mí me gusta aprender Y sé que hay vídeos De algo O sea Sé que hay algún tema En concreto Que me gustaría aprender Y que no hay vídeos O vídeos en condiciones Y sí que es verdad Que noto que Como que me queda Ahí un espacio De conocimiento Que no adquiero Y que me gustaría Rellenar Y a lo mejor Pues intentar Que traigamos nosotros Un vídeo En el que Gema Por supuesto Va a dictar Porque O sea Tú vas a hacer La que La que Está cambiando Con grandes estructuras De El panorama mundial No Digo que Tú vas a hacer La que haga el guión La que Redacte Confío en ti Y bueno O sea No hay mucho más Que añadir Creo que todo lo que hemos comentado Lo hemos comentado En el vídeo Así que No, tú Tú no lo has hablado Hoy está Todo dicho ya ¿Hay algo Que quieras añadir Gemma? Ábrete Es tu momento No No me digas eso Porque podría hacer un vídeo Yo sola hablando Con un monólogo De 8 horas Así que No 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 Mejor lo dejamos Ya aquí hoy Vale Gemma Una botellita de agua Que te recupera Eres un gilipollas Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Dale me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Y activa la campanita Y activa la campanita Para no perderte Ni un solo vídeo Y síguenos En nuestras redes sociales Reacciones con Zipo El Instagram Del canal Y Gemma Tebar El Instagram De Pues Gemma Yo Gemma Tebar No además Y bueno gente Nos vemos en el siguiente vídeo Vale Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós